La Galaxy Book 3 Pro es una laptop que tiene un par de puntos muy fuertes y otros que no tanto. La realidad es que al final del día, como siempre, la decisión va a depender de ustedes, pero probablemente esto esté teñido principalmente de si utilizan otros productos del ecosistema de Samsung. Para eso, esta laptop está muy buena. Al mismo tiempo, eso también es verdadero de cualquier otro producto de este estilo de la misma empresa. Por ejemplo, la Book 3 Pro 360 que analizamos hace un tiempo. Muchos de ustedes estaban interesados en conocer si valía la pena comprar esta laptop o la MacBook Air con el chip M.2 de Apple. Esto lo vamos a responder un poco más adelante en este mismo análisis. Mientras tanto, vamos con la intro. ¿Armaste una nueva PC o formateaste todo y dijiste, es hora de poner Windows u Office oficial? Los precios de estas licencias pueden ser un poco altos, pero ojo porque en Kiss Fun podés encontrar todo lo que necesitas. Desde claves para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games y hasta, obviamente, productos como Windows y Office. Si querés gastar menos, con el código SP50 podés comprar Windows 11 Pro a 50% de descuento. Y con el código SP62 podés ahorrar un 62% en paquetes de Office. Comprar es muy simple. Primero ingresás a la página, luego añadís lo que sea al carrito. Para el caso de Windows 11 Pro vamos a aplicar el código SP50 y listo. La licencia es una versión OM que es válida de por vida y permite repetidas instalaciones. Además, el envío es inmediato y tiene garantía de por vida. Y ante cualquier inconveniente pueden escribir a la dirección de correo que está acá. Los links junto a los códigos de descuento van a estar en la descripción. Aprovechalos. Desde ya, muchísimas gracias a Samsung por habernos provisto de esta unidad para su análisis. Y también una disculpa gigante por haber tardado un montonazo de tiempo. Y también a ustedes que sé que lo estaban esperando. Como les he comentado, el tema de la obra y los viajes este año me complicó muchísimo la vida. Así que estoy intentando retomar todo aquello que está pendiente. El link que necesitan a la Book 3 Pro está en la descripción. Empecemos por, y sí, se puede abrir con una sola mano, las especificaciones técnicas. El CPU de la versión que probamos de la Galaxy Book 3 Pro es el Intel Core i5-1340p con gráficos integrados Iris Xe. Viene con 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y 512 GB de SSD NVMe. Y todo lo siguiente debería valer para las otras versiones del mismo tamaño. La pantalla AMOLED 120 Hz es de 14 pulgadas. Trae certificación VESA Display HDR True Black 500. La resolución es bastante alta para este tamaño y es 3K. Es decir, 2,880 x 1800 en este caso. Y según Samsung, cubre el 120% del espacio de color DSi P3. Soporta Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 6E. Pesa muy poco, 1,17 kg y mide 11,3 mm de espesor. Trae un puerto HDMI grande versión 1.4 que, dichosa de paso, pasó a ser 2.1 en la Book 4 Pro. Dos USB-C Thunderbolt 4. Un combo jack de 3,5 mm. Un USB tipo A versión 3.2. Un lector de tarjetas microSD. Y una batería de 63 watts hora. Por suerte, tanto el cable como la fuente de 65 watts vienen en la caja. Antes de hablar acerca del cuerpo, la pantalla y demás, quiero comentarles sobre algo que me sorprendió. Y si trabajas en un lugar de servicio técnico, por favor, hacerme saber si lo siguiente también está en otros productos. Porque hasta ahora solamente lo vi en Samsung. Para sacar la tapa inferior, lo que generalmente se hace en las laptops es sacar las patas de goma para acceder luego a unos tornillos. Cosa que no es distinto en este producto. Lo que sí es diferente es que estas patas de goma no están adheridas con una lámina adhesiva. Simplemente tienen un sistema de encastre. Y esto me parece fantástico. Si planifican tener una laptop durante muchos años y suelen sacar la tapa para limpiarla o para cambiar el SSD, por ejemplo, está buenísimo que las patas no dependan de un adhesivo que después de dos o tres ciclos de remoción y colocación terminen no adhiriendo. Entonces las patas se salen, hay que ponerle otro adhesivo, queda mal. Después para sacarlo es un problema. Entonces esto es un golazo. Ya que estamos, así como lo de las patitas está buenísimo, sacar la tapa es un proceso complicado para decirlo de una cierta manera. Siempre y cuando no tengan las herramientas que corresponden, como por ejemplo esa que es de plástico y nos permite levantar partes, en este caso, metálicas. Si tienen que usar las manos y las uñas, prepárense porque es desde doloroso hasta poco conveniente. Entre que la tapa es súper finita y que está increíblemente bien agarrada con un millón de encastres a lo largo de toda la parte inferior, van a tener que tirar con bastantes ganas, pero teniendo cuidado de no doblar esta tapa. Samsung no estaría mal que para siguientes versiones, aunque, bueno, ya saben que no estoy probando la Book 4 Pro, que otra vez ya saben que existe, unos nervios en la parte interna para mejorar la rigidez estructural. Más que nada para esta parte del proceso, pero bueno, sí, tengan cuidado al hacerlo. Lo mejor de todo es que el SSD que viene incorporado, que puede ser poco o mucho para quien sea, tiene la posibilidad de ser expandido a través de otro slot M2 que está en la parte de la derecha, vista desde abajo. Entonces, ni siquiera tienen que sacar el SSD que viene con la máquina y reemplazarlo por otro, sino que literalmente pueden añadir uno más y ya está. Considerando que este es un producto liviano y finito, esto verdaderamente no es muy común. Pero bueno, sí, por supuesto, la RAM está soldada y lo mismo para el módulo Wi-Fi, si es que por alguna razón a uno de ustedes suele cambiarlos después de varios años. Me llamó la atención el sistema de suspensión bastante prolijo que desarrollaron para los parlantes. Y dicho sea de paso, toda esta parte que tiene rejilla en realidad disimula dos entradas de aire que están acá y acá. Digo esto porque si la tienen apoyada sobre las piernas o en algún lugar que no sea la mesa, pueden tranquilamente apoyarla sobre, por ejemplo, una rodilla en el centro, sabiendo que no van a tapar una de las entradas de aire. El cuerpo es uno de los puntos más fuertes, en mi opinión, de esta laptop. Está bien diseñado, es re liviana, es súper finita, está bien terminada y esto incluye los puertos que están correctamente mecanizados, no es que terminan de forma filosa acá. Todas las curvas tienen un chaflán apropiado, es una laptop fácil de levantar, simplemente la agarran de costado porque como hay una pequeña curvita acá, la invita a levantarla y además también pasa la prueba de levantarla desde una de las esquinas. Fíjense que hago esto o esto y la laptop ni se entera. A pesar de ser un producto finito acá no pasa eso de flexión o torsión que pueda accionar o inhabilitar el trackpad. El sensor de huellas funciona como corresponde y es bastante confiable y lo que sin duda alguna acá no podía fallar era la pantalla. Viniendo de Samsung, lógicamente este es otro de sus puntos fuertes. Es un panel cuyos ángulos de visión están muy bien, aunque sí debo decir que cuando lo inclinamos hay algunas pequeñas modificaciones en los colores, pero una vez que lo dejan fijo ya se acostumbran a lo que tienen frente a ustedes y ya está. Además los colores se ven bárbaros y lo mismo con respecto a la claridad de la imagen en general. Acá no se ven esos micropuntitos que pueden ser como si fuera de un entramado, una matriz media rara o que se ve sucio. El panel realmente muy bueno. Sí deben saber que si van a la configuración de pantalla, desde la configuración avanzada pueden seleccionar que se ajusta automáticamente de forma dinámica entre 60 o 120 Hz o forzarla que quede fija en 60 o en 120. Durante mis pruebas decidí dejarlo todo el tiempo en 120 Hz porque en el modo dinámico si bien funciona aceptablemente bien, se van a encontrar en algunos casos que cuando por ejemplo cierran o abren una ventana, cuando hay animaciones rápidas que cuando la imagen está estática, por ejemplo están leyendo un texto en algún navegador y de repente pasa algo, tarda un poquito al principio en pasar de 60 a 120. Obviamente deben saber que en 120 Hz fijo consume más batería que si estuvieran dinámicos. Si les molesta el ruido de los ventiladores, les cuento que esta laptop tiene un modo en el cual podemos evitar que giren, lo cual de hecho es lo que está pasando ahora. Justo viene un bondi, pero no hay ruido de ventiladores. Literalmente no están girando. Ahora bien, esto también implica una elevación de la temperatura en especial en donde están las heatpipes, que sería esta zona de acá. Así que si están en verano exigiendo un poquito la máquina y la tienen sobre las piernas, les aseguro que lo van a sentir. A pesar de tener una distancia de recorrido bastante corta, el teclado está bastante bien y después de uno o dos días se van a acostumbrar a la perfección. De hecho no presenta inconvenientes mayores. Cuenta con varios niveles de retroiluminación, pero considerando que acá tenemos muchas luces encendidas no se va a notar demasiado. Algo que sí me parece muy mejorable es que la luz que indica si el bloqueo de mayúsculas está activo o no es bastante tenue para cuando tenemos situaciones de mucha luz como esta. De hecho, para mí debería haber sido de otro color en vez de blanco. El trackpad es de tamaño generoso, pero deben saber que en mi opinión hay dos cuestiones clave que lo hace poco ideal. Por un lado, ejecutar un clic mecánico, es decir, presionando sobre el trackpad cuando se escucha y se siente el botón, con toda la mitad superior es prácticamente imposible. Es decir, tienen que hacer mucha fuerza y, bueno, no solo resulta incómodo, sino que después de uno o dos días ni se van a molestar a intentarlo. Simplemente se van a quedar con la parte inferior y ya está. Para este caso igual, por suerte, no hay inconvenientes. Lo siguiente va a estar un poquito complicado de mostrar, así que sigan mi dedo acá abajo y el cursor acá arriba más a la izquierda. Si ven el trackpad sigue correctamente el movimiento del dedo, tiene una cuestión y es que la desaceleración es demasiado larga. Entonces, cuando nos movemos, por ejemplo, de acá para allá y me quedo quieto, van a ver que el cursor es como que frena de a poquito. Con la aceleración, es decir, para el movimiento inicial, no hay problema. Pero fíjense lo que pasa cuando quiero ser preciso y elegir, por ejemplo, un punto. Por ejemplo, generalmente termino haciendo el movimiento más lento o, si no, haciéndolo rápido y después ajustando levemente. Esta puede ser una de esas pavadas que del otro lado de cámara podrán decirme che, ¿y eso qué tanto importa? En mi opinión y experiencia, debo decirles que mucho, porque hace que la experiencia de uso con el trackpad simplemente no sea acorde al segmento de este producto. Y de hecho, me molesta porque es una cuestión de software que Samsung podría arreglar y que, es más, por lo que veo, fue desarrollada a Drede y no sé por qué. Este no es un problema de hardware, sino que si consiguen otros drivers o saben cómo modificarlos, podrían arreglarlo. Y considerando que este es uno de los principales métodos de entrada a la laptop junto con el teclado, la realidad es que si esto les termina molestando como a mí, lo más probable es que terminen utilizando un mouse por separado. El desempeño de esta laptop en general es correcto, pero no pueden pedirle demasiado al chip. Esto no quita el hecho de que, por ejemplo, más allá de para tomar notas en la universidad, en la secundaria o donde sea, pueden utilizarlo para Photoshop con la GPU integrada. Solo que no va a poder bancarse proyectos pesados de verdad. A lo que voy es que si trabajas profesionalmente de diseño gráfico o, por qué no, de arquitectura, considerando el valor de este producto al día de hoy, el chip que ofrece no es verdaderamente muy potente. A pesar de que, por ejemplo, la pantalla sí esté muy buena. Es como que tenés una cosita que sí y otra que no tanto. Sobre los parlantes, los ponemos al máximo y escuchen. Acá. Si la respuesta todavía es que no, hay una cosa más que tienen que ver. Prepárense porque... Es que se espanta. Pero sí, esto es luego de un preset que armé manualmente desde la aplicación de Dolby Access. Así se ve el ajuste 1 que armé desde la configuración. En realidad, por defecto, los parlantes suenan... Esperen, lo desactivo. Así. En los otros perfiles. Música o... El mío. Dinámico. Ahora bien, ojo porque si van a la configuración de sonido, todos los dispositivos de sonido, altavoces y mejoras de audio, van a poder activar o desactivar esto. Ojo si tienen esta mejora desactivada, porque así es como suena. Música La voy a activar. Música Es otra cosa. Música Está claro que los parlantes no son el punto fuerte de esta laptop, así como, desafortunadamente, de la gran mayoría de las otras laptops con Windows. ¿Se acuerdan cuando al principio les hablé acerca del tema del ecosistema de Samsung? Es porque la Galaxy Book 3 Pro funciona con otros productos de la marca. Por ejemplo, la Galaxy Tab S8, S9 Ultra, lo que sea. Así como también los teléfonos. Por ejemplo, Galaxy S23, S24 Ultra y demás. Sobre una tablet podemos extender o espejar una pantalla, así como controlar lo que está en el escritorio de nuestro dispositivo móvil más pequeño. Esto lo pueden ver acá, desde Second Screen o Segunda Pantalla. Y lo mejor es que la extensión es simple. Nos aparece una tablet, seleccionamos esa y ya está. No es que tenemos que instalar cosas raras o aceptar cosas extrañas y poner un pin medio raro de 250 caracteres. Es todo así nomás. Pero después también tenemos la experiencia Galaxy Book, en donde nos vamos a encontrar con un par de las aplicaciones que, si utilizaron un teléfono de Samsung o, por qué no, tablet también, ya conocemos. Pero para mí, una de las mejores cuestiones de una laptop como estas es que la configuración es y se ve como la de uno de sus teléfonos. Por ejemplo, ¿quieren modificar el perfil de color de la pantalla? Lo eligen desde acá. ¿Quieren cambiar la retroiluminación del teclado desde ahí? También se puede. El modo de rendimiento y de batería también está acá. Fíjense, estamos en el que dice sin ruido. Por suerte, el silencioso es un buen balance entre sin ruido y un poquito más. Así que si les molesta el tema térmico, pueden activarlo y no sufrir. Y en la zona de dispositivos conectados tienen básicamente todo aquello que funciona con el ecosistema de productos de Samsung. Técnicamente hablando, esto no es exclusivo de productos de la empresa porque, si se da mano, pueden instalar algunos servicios manualmente para que alguna de estas funciones sean compatibles con productos de la marca a pesar de no tener una laptop de ellos. Pero entre tener todo resuelto así y tener que meter mano y ver si alguna de las cosas no funciona, que justo era una de las que tal vez estaban esperando. Y bueno, es medio complicado decirles si compren otra cosa e instalen todos los servicios porque podría no funcionarles todo. Al igual que pasa con los productos de Apple, pueden activar la continuidad y copiar algo que está en esta PC para pegarlo en otro dispositivo. O por qué no, arrastrar una foto desde el teléfono hacia el laptop o viceversa. Realmente está muy bueno, es útil y es fácil de usar. Así que si tienen otros productos de la empresa, me parece que es un punto a considerar. Ya que estamos, quiero que vean la cámara. Cuando la abrimos, nos aparece el modo estudio en la parte de abajo con un par de configuraciones. Lógicamente esto también funciona en Zoom, Meet y demás. Lo que pasa es que estoy utilizando la aplicación de cámara de Windows porque estoy solo en este momento. Entonces tenemos efectos de rostro que siempre los dejo desactivados. Pueden, si quieren, removerse todos los poros, si por alguna razón así lo desean. Pueden también, por ejemplo, desenfocar el fondo, elegir un color sólido, así como activar el encuadre automático que está muy bueno y funciona bien. Fíjense que me voy a correr hacia la derecha. Me voy a quedar quieto, cachito. Ahí está. Y volvió a reencuadrar la calidad de imagen. Considerando que está súper recortada, está bastante bien. Aunque, bueno, si recuerden, tengo mucha luz. Y también tenemos el contacto visual, que para mí arranca a funcionar cuando vemos a la cámara y después, ahí está, bajamos los ojos. Como verán, es medio raro. Yo no lo usaría. Pero después de eso, insisto, está bastante bien. Otra cosa que me sorprendió, y no para bien, porque realmente estaba esperando mucho más de este producto, aunque puede ser que tenga que ver con el chip y que tal vez esto en la 4 Pro ya esté solucionado, es la duración de la batería. No es que alejados de una fuente van a tener como máximo 5 minutos como con el EVA 01, pero en mi experiencia me dio un promedio de 4 horas y media de uso. Esto es navegando, tomando notas, escuchando música, a veces utilizando Bluetooth, y también con la pantalla constantemente en 120 Hz. ¿Existe la posibilidad de que les dure más poniendo el modo dinámico para la pantalla o reduciendo el brillo o, por qué no, desactivando Wi-Fi para consumir archivos localmente? Sí, pero no me parece el modo de uso más normal y que se espera de un producto de esta categoría. Para una clase larga van a estar bien, pero si, como me pasaba, salían a las 7 y algo de la mañana y volvían a las 11 de la noche porque estaban todo el día en la facultad, entonces realmente no se van a poder olvidar de la fuente. Y ya que estamos, aprovecho para mostrarles el gráfico de carga. Al final de cuentas, como vieron, la Book 3 Pro tiene varios puntos a favor, pero, sinceramente, considerando el costo y el segmento en el cual participa, debo decirles que hay, por ejemplo, otras soluciones de Asus, para decir una marca, que tienen mejor resuelto el tema de la batería y también del trackpad, aunque tal vez podría no tener un panel tan bueno como el de Samsung, que se ve súper claro. Quienes tienen interés en un producto finito y liviano como la MacBook Air con el chip M.2 o, ¿por qué no?, la Galaxy Book 3 Pro tienen que saber lo siguiente. La pantalla de la Samsung es mejor y encima de 120 Hz, cosa que acá no existe. Pero el trackpad de la Air es infinitamente mejor en todo, no solamente en sensación y movimientos, sino también en gestos y hasta dónde podemos presionar. Después, la Air M.2 es más potente que el i5 que viene en la Book 3 Pro y podemos, por ejemplo, trabajar archivos en 4K60 multicam de 250 MHz por segundo y hasta exportarlos, aunque sí se tome un tiempo, cosa que acá no es imposible, pero desde ya les comento que no es tan cómodo como acá. La experiencia en este sentido con respecto a cosas que demanden más potencia es mucho más fluido en este producto con macOS que en este otro. Y también, dicho sea de paso, tengan en cuenta que macOS no es lo mismo que Windows, así que consiguérenlo. Un detalle que para mí no es menor es que si bien la pantalla de la Samsung no se inclina hasta los 180 grados como sí sucede en otros productos, sí tiene un ángulo máximo de inclinación mayor al de la MacBook Air. Esto sirve si, por ejemplo, tienen que usar la laptop parados temporalmente y necesitan verla en un ángulo un poco más cómodo. Acá esto se torna un poquito menos cómodo, aunque no es la muerte de nadie. Y por último, porque esta no es una comparativa dedicada entre la Air y la Samsung, más allá de que este producto es más pequeño, además la batería le dura diría fácilmente el doble. Con esto ya tienen información suficiente para elegir entre una u otra. Hasta acá llegamos entonces con nuestro bastante tardío análisis de la Galaxy Book 3 Pro. Una vez más, perdón Samsung y también por supuesto perdón a ustedes por haber tardado tanto. Estoy haciendo lo mejor que puedo, simplemente no puedo más con respecto a los tiempos en este año. Así que como siempre, quiero conocer sus opiniones. Si compraron este producto y su experiencia fue la misma que comenté en este video, o si lograron modificar algunas cuestiones o si eligieron otro y por qué lo que sea los leos. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.